Saludos, el día de hoy hablaremos del gran Koshoshinogi y su anatomía. Koshoshinogi es un karateka de unos 25 años de edad, mide 177 centímetros de altura y pesa cerca de 80 kilogramos. Koshoshinogi es un artista marcial conocido en el mundo de Baki como el cortador de cuerdas, quien ha entrenado sus dedos hasta tal punto que puede cortar y cercenar casi cualquier tipo de cosa del cuerpo de sus oponentes solo con el poder de sus dedos. Koshoshinogi es el hermano menor del Dr. Milagros, Kureha Shinogi. Koshosh siempre se sintió opacado por su hermano mayor Kureha en todo, desde el estudio hasta el ejercicio y poder físico. Y aunque Kureha amaba a su hermano menor Koshosh y lo ayudaba de muchas maneras y lo cuidaba, Koshosh siempre se sintió inferior a su hermano mayor, a pesar de que este estaba muy agradecido, por lo que dedicó toda su vida a las artes marciales y principalmente en perfeccionar su karate, con el fin de poder superar a su hermano mayor como luchador. Koshoshinogi es el maestro de su propia escuela de karate práctico que él mismo fundó. Y la principal técnica que utiliza Koshosh en su karate es el Wansu, el acto de poner los dedos uno al lado del otro para formar una forma puntiaguda para luego usarlos para apuñalar o cortar. Una técnica que ha entrenado al límite con el fin de tenerle un poder similar al de una cuchilla muy filosa. Pero Koshosh usa este movimiento especial para cortar los nervios, tendones y piel de sus oponentes, una de las técnicas más sobresalientes del mundo de Baki. Pudiendo usar esta técnica para obtener ventaja en sus combates al reducir la habilidad atlética de su oponente, como por ejemplo puede cortar el nervio óptico, causando pérdida total de la visión de ese ojo. O si corta el nervio del brazo, puede inmovilizarlo totalmente. Su historia como luchador en la serie de Baki comienza cuando enfrenta a Baki en la arena de Tokugawa poco antes de iniciar el torneo máximo, donde Koshosh demostraría ser un gran oponente para este Baki al ponerlo en graves aprietos gracias a su gran técnica de corte. Pero al final del encuentro Baki a pesar de las graves lesiones que había sufrido, pudo terminar con Koshosh noqueándole un golpe. Más tarde vuelve a aparecer para enfrentar a su hermano mayor durante los primeros combates del torneo máximo, donde tienen un gran combate y Kureja le demostraría su gran habilidad y poder, poniéndolo en graves aprietos a Koshosh. Pero su hermano mayor decide darle la oportunidad a su hermano menor para continuar en la competencia. En su siguiente enfrentamiento lucharía contra el maestro de la ki, Gokichi Bukawa, un abuelo que le daría un gran combate. Pero Koshosh decidido a ganar, le aplica una de sus técnicas más destructivas, pero Goki no se ve afectado, por lo que termina su combate noqueando a Koshosh. Pero pasando una semana se encontraría con uno de los condenados a muerte, el gran Doyle, quien le retaría un combate. Donde este karateka a pesar de haberle demostrado su superioridad en técnica y velocidad a Doyle, es derrotado ya que este convicto le explota una bomba a corta distancia. Pasando un poco de tiempo vuelve a aparecer en la serie, siendo uno de los guerreros que fueron a visitar a Pickle en las instalaciones militares. Aunque este karateka al igual que muchos de los que fueron, en verdad nunca enfrentaron a esta bestia prehistórica. Regresando solo en la actualidad de la serie de Baki Raheem, para desafiar al gran Jack Hanma. Donde antes de luchar contra este gigante, se mediría en un pequeño intercambio de golpes contra el dios del karate do Poroshi. Ahora teniendo un mayor contexto de quién es este artista marcial poco conocido por muchos seguidores de la serie, es momento de hablar de cómo Koshosh ha entrenado su cuerpo a tal nivel de obtener una resistencia y durabilidad sobrehumana, obteniendo como resultado músculos y huesos sumamente fuertes y resistentes. Pero además de ello posee un gran coraje que le permite continuar luchando a pesar de tener un brazo roto, a tal nivel que puede aprovechar la guardia baja de Baki para aplicar su técnica de corta cuerdas en su cuello, y de esta manera hacerle perder la visión de uno de sus ojos. Incluso demostró ser capaz de mantenerse de pie a pesar de recibir de lleno el Dan Shins de Kureha, donde este ataque es un movimiento especial del doctor, el cual utiliza el agua del cuerpo para crear un choque interno. Además de ello el cuerpo de Koshoshinogi demostró poseer una velocidad muy impresionante, una velocidad demostrada cuando enfrentó a Baki antes del torneo máximo, donde Koshosh logró darle una gran avalancha de golpes en todo su cuerpo, sin que este pequeño Hatma pudiera defenderse en absoluto, y puede sorprender a Baki con una patada que le envía volando varios metros, para luego propinarle otra lluvia de golpes sin que este pequeño Hatma pudiera defenderse. Una alzaña que pudo replicar incluso en su combate contra su hermano Kureha Shinogi. Su velocidad de reacción y movimiento puede ser tan alta, que incluso ha podido esquivar un golpe del gran Yujiro Hatma a pesar de que este le atacó con furia. Su movimiento de desplazamiento en la arena de combate es sorprendentemente veloz, pudiendo hacer su juego de pies para crear imágenes residuales alrededor de Gokichi Bukawa. Su reacción y movimientos atacando es tan rápido que pudo golpear y destruir tres balones que le atacan desde diferentes direcciones a la vez y en un instante. Incluso en su combate contra Doyle, su velocidad era superior a la de este condenado a muerte, donde pudo patearlo primero evitando el ataque de este. Pero el cuerpo de Koshu a pesar de parecer sobrehumano, lo que realmente sobresale en él es su técnica, su habilidad sobrehumana como artista marcial del karate. En un pequeño instante Koshu pudo cortar con sus dedos los nervios ópticos de un luchador profesional, dejándole ciego por completo. Incluso el mismo dios del karate do Poroshi afirma que Koshu puede cortar los vasos sanguíneos, conductos linfáticos, tendones y nervios con los dedos con tal precisión como si fuera un bisturí quirúrgico. La habilidad de su técnica especial le permite matar a un toro con un simple ataque. Cada golpe con la palma de la mano de Koshu logra hacer sangrar a Baki. Incluso con una de sus patadas puede cortar la oreja de este pequeño hatma. Durante su combate contra Baki, Koshu tuvo la oportunidad de cortarle el nervio de uno de sus bíceps, lo que le impidió a Baki usar este brazo en el resto de su combate. Y luego en una pequeña oportunidad, corta el nervio óptico del cuello de Baki, provocando que este pierda la vista en ese ojo, pudiendo así usar este punto ciego que creó para ganar ventaja contra Baki. Donde por cierto estas lesiones pudieron haber sido permanentes para este hatma, donde no hubiese sido atendido inmediatamente después del combate por un médico quien conectó de nuevo estos nervios. Koshu también puede aplicar esta técnica para escapar del control de Kureha en su combate. Su agilidad y habilidad le permite que a pesar de que Gokichi Bukawa lo hace girar con su Aiki, este puede agarrar su pie y prepararlo para su ataque más peligroso, pudiendo destruir el ojo de Gokichi Bukawa con su ataque final, donde este movimiento es capaz de infligir daño directo al cerebro. Desafortunadamente para Koshu, este era el ojo falso de Gokichi Bukawa, por lo que su ataque fue inefectivo, ya que no pudo crear una lesión real en su oponente. Koshu demostró ser más hábil que Doyle en el combate, ya que pudo golpear el cuello de Doyle derribándolo instantáneamente. Incluso se le vio cómo pudo volver a colocar su mandíbula en su lugar, después de que Doyle se la dislocara. Y su más reciente logro es replicar la seña de Doporoshi, al cortar un alambre en dos, pero Koshu lo hizo solo con el poder de sus dedos. Además que en medio de su pequeña prueba contra Doporoshi, no solo pudo predecir su ataque a tiempo, pudiendo bloquear su patada con sus antebrazos protegiendo su punto vital, sino que además aprovechó este pequeño instante para crear una herida en la pierna de Dopo cortándole la parte trasera de su rodilla, un movimiento que ni siquiera el dios del karate pudo evitar. Entonces, como vemos, Koshu Shinogi en verdad no es que sea un guerrero que se deba menospreciar. Su gran técnica y velocidad está a la altura de los más grandes artistas marciales del mundo de Baiki, por lo que su regreso como luchador activo de la serie es sumamente interesante, ya que este luchador se caracteriza por generar grandes lesiones a sus oponentes. Ahora, como dato interesante, su técnica no solo es irreal por su supuesta capacidad de cortar nervios con precisión a través de sus dedos, sino que en realidad su punto predilecto para atacar, ese nervio óptico, no se encuentra en verdad en el cuello. Este en la vida real se encuentra dentro del mismo cráneo y se conecta desde el ojo al cerebro, por lo que sin duda sería mucho más fácil atacar el globo ocular directamente, ya que es un órgano frágil y de fácil acceso para atacar con sus dedos. Además, se culpa a Koshu por el hecho que su hermano mayor, Kureha Shinogi, haya dejado el mundo de los combates para dedicarse a la medicina a tiempo completo. Si desean ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita, pero eso es lo de mi opinión, ustedes que opinan al respecto. No olvides dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima.